Mi hermano siempre quiso pelear sin reglas. Ahora las rompió todas. Jadir fue al norte. Alcatala lo recogió en la base de las montañas. ¿Por convicción o por fuerza? No lo sabemos. Lo siento, Farah. Tu hermano... Es terrorista. Es un recurso estadounidense. Con o en manos de terroristas. La lucha de Jadir es otra. Pudo haber matado a todos cuando robó el gas, pero eligió no hacerlo. ¿Cómo lo sabes? Estuve ahí. Intenté detenerlo. ¿Por qué no me dijiste? Creímos que era Alcatala. No sabíamos que era él. Ahora lo sabemos. Iremos tras él esta noche. Iré contigo. Casarás a tu hermano. Él no es mi hermano. Ya no más. Barkov le pondrá precio a su cabeza. Bien, vamos por el primero. Una complicación más y estaremos en guerra con Rusia. Entonces no lo compliques. Es una mala idea, Farah. Nos encargamos de lo nuestro. No suele significar eso. Aquí sí. Quiero a Farah en el equipo. Lo requiero. Bien. Tienen permiso para matar. Todos. Recapitulemos. Las imágenes confirman que Jadir tenía el gas robado en su poder cuando hizo contacto directo con el ejecutor más cruel de Alcatala, el carnicero. Vigilancia siguió a sus vehículos hasta un complejo residencial en las montañas Acros. Se cree que es la fortaleza del loco. Alex y Farah esperarán hasta que se pueda aterrizar. Mientras Bravo 6 dirige el asalto para localizar los agentes químicos. Recuperar a Jadir y matar al loco. Comandante A3-1, esperen. Quédense ahí. Entendido, comandante. Esperaremos. Jadir 1, veo a los enemigos. Aquí. Entendido, 1. Siner 1, apóyados. El fin. Tere sus ojos. Ocho. ¡Abró, abó! ¡Manos! ¡Manos! ¡Muéstrame las manos! Todo despejado. 2-4-2-6, espérenme aquí. ¡Sí! ¡Más! 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 Lo es. Carga en posición. ¡Más! ¡Más! La puerta es nuestro punto de entrada. ¡Más! La puerta izquierda es suya, sargento. No identificamos. Recibido, 3. ¡Rojo, mi hermano! Bien hecho. Vamos hacia atrás. 6-3, en la puerta de entrada. Tanta baja despejada. Recibido. Vamos hacia allá desde el final. Sargento, cortemos la luz. Dejemos los a oscuras. Cortaré la luz. Primer piso. Síganme. Espera aquí. De acuerdo. Ve primero. Voy al primer piso. Movimiento en la habitación izquierda. ¡Encuentren las manos! ¡Las manos! ¡Mani, jala! ¡Los alas 3, detenidos! ¡Nos alas! ¡Los alas! Todo despejado, un muerto en combate ¡Suscríbete! No hay nada, no es del VIP Recibido, Kyle Prendamos las luces y tomemos las cosas, muchachos Arriba todos Bravo, júntense en la planta baja Comandante A3-1 Guarden los discos, tiros, las bolsas y los documentos en las cajas Hay dos mases donde salió eso Esto es una mina de oro No nos iremos, ¿sí? Negativo, quieren hablar ¡Mamá! ¡Mi hijo! ¡Oigámoslos! ¡Entrégueme a mi hijo! Gracias Ahora, están a salvo, mis hombres los protegerán ¿Dónde está el lobo? En la casa de té, bajo la tierra Gracias Enciérralos Plaza de té, conmigo A todas las comunidades Bravo, va hacia la casa de té para volver a revisar ¡Mamá! 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 Estamos detrás de ti ¡Mamá! 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 No hay señal. Estamos solos. Como en los viejos tiempos. Sí, pero no estamos solos. Estamos en la guarida de Loro. Aquí hay trampas. Agáchate. Despacio. Se esconden en todas partes. Voces. ¿Fuiste tú? No. No sé si pero que estamos aquí. Otra trampa. Cuidado. Ve, Alex. Yo te cubro. ¡S decisión! ¡No hay! ¡A la derecha! ¡Increíble! ¡Ah, no se me está ahí! Veo uno, a la izquierda en el hueco Voy a la izquierda Cuidado Cuidado, detrás de aquí Cuidado, detrás de aquí Parece que podemos pasar por debajo Adex, ¿por qué la trajiste aquí? Venir aquí fue mi elección Ven con nosotros, Javier No, ya es demasiado tarde para esto Muestra tu cara y muere Para, por favor Estas personas están impuestas a ayudarnos Eres un mentiroso y un traidor ¡Me equivocan! Ya verás Jadir ¡Jadir! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Ven camino! ¡Aquí hay un hoyo! ¡Ten cuidado! ¡Ave! ¡Estoy bien! ¡Bajo a buscarte! ¡No! ¡Sigue atrás Jadir! ¡Buscará una forma de subir! ¡Ten mucho cuidado ahí abajo! ¡No! ¡No! Tres uno a cero seis, cambió A todas las estaciones, habla Echo 3-1 Transmito a cielos Y aún está en los túneles Lo estoy siguiendo El mundo occidental 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 Esta gente necesita nuestro apoyo No hay nada que podamos hacer No, hay mucho que hacer Me harta que me digan Quienes son mis amigos Alex, no Volveré a Urzikistan Con las fuerzas de liberación Lo que haces es ilegal Sin duda 온 el día de hugo a la semana, no solo lo que lo ha인�es de seguro, ¿verdad?